Sí, voy contigo a la mano. Está bien, está aquí. Tiene que tomar la presión. Ven, mira, ven. Ven aquí. Ven, Rosario. Que se la tomen allá. Ven. No, no, ven aquí. Ven. No, no, ven aquí. No, está bien. Ven, ven. Trae los niños. Ven, tráeme los niños. Ven, tráeme los niños, por favor. Ven, ven. Ven. Ven, ponte ahí. Háblale. Mira. Ven, ponte ahí. Esta es la persona. Vuelve y háblale, Rosario. Esas eran las personas que andaban en el vehículo. Todas estas personas eran que andaban al borde del vehículo al momento. Todos andábamos al borde del vehículo. Mira, mira la policía. Mira. Y nosotros no respondimos con nada. Nosotros íbamos tranquilos. Entonces lo que yo me explico es por qué. ¿Por qué disparan así? ¿Por qué tienen que disparar así? ¿Por qué andan con carros que no tienen identificación? ¿Por qué? Pudieron matar a uno de mis hijos. Pudieron matar a mi cuñada, a mi suegra. Las autoridades tienen que tener otra medida. Para tratar al ciudadano. Mira, nosotros no somos de aquí. Somos ciudadanos americanos. Estamos de visita en este país. ¿Entiendes? La delincuencia, todo el mundo sabe cómo está la delincuencia. ¿Cómo nosotros íbamos a...? Al momento de ellos repelirlos a tiros. Y al momento de ver que prácticamente son personas indefensas. Porque cuando hacemos aquí un paneo, no vemos nada que pueda decir. Bueno, aquí andan unos narcotraficantes de lo más peligroso. Porque automáticamente para hacerle parada, ya que ustedes no se detienen. Al momento de ellos ver que fueron ustedes, ¿cuáles fueron las palabras de la BNCD? Bueno. Aparte de la valía, obvio, que está allá adentro. Es que ellos en ningún momento tuvieron ningún tipo de consideración. Porque aún viendo niños y que nosotros estábamos levantando las manos, ni aún así tuvieron consideración. Siguieron normal. Como si nada hubiese pasado, ellos siguieron apuntando. Viendo niños y viendo que hasta nos incamos. De tal manera, ellos siguieron normal. Oye, yo tuve que arrodillarme, implorarme. Tuvimos que arrodillarme y implorarle que éramos personas cristianas. El llamado, dama, que usted le puede hacer a la autoridad de competentes. Nosotros, cuando arrancamos, nos dejaron a tiros. Y mi hijo dijo, baje la cabeza. Pero él no la pudo bajar porque él era quien venía conduciendo. Y él venía, ya usted sabe que solamente Dios metió su mano. Y cuando llegamos, yo dije, párate ahí en el batey. Párate, Raffelo, párate en el batey. Y cuando nos paramos, yo comencé a llamar a mi primo. Un primo que tengo ahí que se llama Felito. Que es el primo hermano mío. Yo le estaba boceando, boceando. Y ellos se detuvieron un poco atrás. Cuando se detuvieron un poco atrás, venía un señor como recatarnos. Pero allá venían ellos. Y ellos se encondieron. Yo le dije a ellos, no, no vayamos. Y entonces mi hijo me dijo, no mami. Estoy avaliando, no tenemos que irnos. Si nos vamos, si nos vamos, nos van a ametrallar. En el camino, porque es demasiado largo el trayecto. Y él, no mami, estoy avaliado. Y dice, mi hijo, espérate, espérate, mi hijo. Que no te va a pasar nada. Y Dios hizo las obras. Cuando ellos llegaron, todavía ven mis nietos. Que están gritando, un solo grito. Que yo tengo los gritos aquí. Y ellos siguieron apuntando. Con almas largas, siguieron apuntar. Nosotros nos pusimos de rodillas. Y les programamos y les dijimos, somos gente de bien. Somos gente cristiana. Y como quieras, se vieron apuntando. Por ahí no hay, no hay ningún, no hay luz, no hay nada. No se identifica nada, no se ve nada. Si la camioneta hubiera tenido la identificación de la BNCD, nosotros hubiéramos parado. ¿No hubiéramos parado? ¿No hubiéramos parado? ¿No hubiéramos parado? ¿Entiendes? Pero nosotros teníamos, teníamos miedo. Por nuestras vidas. Y así no nos dispararon, madre y gente. Nos dispararon. Ella estaba escarsa. Ella dijo la chico. ¿No queremos esa recadiria? Tocca, roca, roca. Mira, yo me voy a salir. Mira.